Voy a buscar otra, universo, salud, no, salud no, universo, universo, aquí está, aquí está, unitario, univo, universidad, universo, mundo, mundo, 1924, ahora ahí si todavía, 1924 todavía no se conocía más allá de la galaxia de la Vía Láctea, finales de esas décadas es cuando Hubble, por la ayuda de Hubble, estudian las nebulosas que se ven que están afuera de la galaxia de la Vía Láctea, la galaxia de la Vía Láctea fue descubierta apenas en el siglo XIX, como galaxia, como conjunto de estrellas, y se veían algunas manchitas borrosas, como nubes, por eso se le llamaban nebulosas, lo que hacían Hubble, Amazon y Hubble era apuntar su telescopio a esas manchas y primero empezaron a ver que tenían formas diferentes, algunas se veían como rayitas, otras se veían como manchas redondas, otras se veían como espirales, y no solamente eso, usaron conocimiento de la física para tratar de ver que tan lejos estaban de la Vía Láctea, pensaban que estaban alrededor, pero se sorprendieron cuando estaban alrededor a varios miles de años de distancia, o cientos de miles de años de distancia, o millones de años de años de distancia. Entonces, en medio de un siglo, hemos aprendido, entendido dónde vivimos. Y no solamente eso, le decía, en la física, entonces hice el estudio de la materia, la energía, en la naturaleza, de hecho la llamaban como filosofía natural, que es la filosofía, y simulógicamente es el amor por el conocimiento. Me gusta conocer, soy filósofo, es el amor por el conocimiento. Y se procede a todo el conocimiento, incluso el conocimiento mágico, cabe en la filosofía. ¿Por qué filosofía natural se le llamaba antes de que se le llamara física? Y hay un libro escrito por un filósofo y matemático, en el siglo XVII, que se llama, lo voy a poner en español, el otro día les muestro el marketing, porque el libro lo tengo, está en la biblioteca, bases matemáticas de la filosofía natural. ¿Alguien recuerda quién escribió este libro? Isaac Newton, profesor de la Universidad de Cambridge. ¿Bien? Cambridge, profesor. Corríganme si me dijo. Filosofía naturalis principia matemáticas es el nombre latín, lo escribió en latín por cierto. ¿Bien? Después hice una traducción, la escribió en inglés. Esa la tengo en formato digital. ¿Bien? Ok. También la tengo, conseguí en internet de manera gratuita la versión original en latín. Entiendo la verdad. Entonces, esta lo escribió Isaac Newton. ¿Y qué fue lo que hizo Newton? Obviamente hay trabajo previo a él. De él es la frase, porque alguien le preguntó cómo es que llegó a saber tanto, a descubrir tanto. Es usted un genio. Sí, hoy en día algunos lo consideran uno de los más grandes genios en la historia de la humanidad. Pero él era bastante modesto en algunos aspectos. Se llama que hubiera dado un cajón. Es por la palabra, pero las cosas hay que llamarlas misma. Porque Newton boicoteó a Leibniz para la autoría del cálculo. Lo desarrollaron de manera independiente al mismo tiempo. A veces en la humanidad dos personas descubren lo mismo sin comunicarse entre ellos. Newton lo pudo hacer porque era el presidente de la academia. No es el único caso en la historia de la ciencia moderna o de la tecnología en la que ocurren esos actos tan humanos. Newton era humano. Pero era un humano que de algún aspecto era modesto, humilde realmente. Y él dice que pudo llegar a tanto, porque lo que hizo lo pudo lograr porque él estaba sobre los hombros de gigantes. Consideraba a otros que trabajaban en la filosofía natural y física antes que él. Matemáticos y filósofos como Galileo, como Kepler, como Huygens, etc. Entonces, pero con base en ese conocimiento previo de gigantes como aquellos y Newton, lo que fundan es la física. La física, digamos, la física clásica, que será la que principalmente veremos a lo largo de este curso. Vamos al final del curso a tocar lo más importante y más relevante para la biología de la física moderna. Una, vamos a decir, moderna, tiene ya poco más de 100 años, ya no es tan moderna. ¿Sí? Que son la física relativista y la física cuántica. La más física cuántica que la relativista, porque la relativista, generalmente, a escala biológica, tiene poco impacto. Tiene poca relevancia. La tiene, pero poca. No así la física mecánica cuántica, que también la tiene, es fundamental, aunque no es indispensable profundizar demasiado en ella. Entonces, con que manejemos, entendamos primero, entendamos bien la física clásica y a eso a lo que nos vamos a enfocar en este curso. Vamos a ser capaces de utilizar los conocimientos y herramientas que es otro que nos dice aquí, de la física moderna. Para entender mejor cómo son los seres vivos. Cómo se comportan los seres vivos. ¿Por qué son como son los seres vivos? Y quizá contestar, o empezar a tratar de contestar la pregunta, ¿qué es la vida? Hay un libro que se titula, creo que se sigue así, tengo duda. Se conoce fácil, vive. ¿Qué es la vida? El autor es... Erwin Schrödinger. ¿Recuerdan ese nombre? Físico. ¿Y qué se estaba preguntando? Yo no quiero. Es un libro claro. Está en la biblioteca. Denle una leída. Es un libro bastante delgadito. Aún así, bastante denso. Es importante poder abordarlo. Entonces, vamos a enfocarnos en tratar de entender a la física más que a reconstruir. Bien. Vamos a hacer un poco de reconstrucción histórica. Pero más que matemática. Porque esto lo han dicho ya en la preparatoria a ustedes. ¿Sí? Quizá por eso les pareció un curso de física bastante... O los cursos de física que hayan llevado se han parecido bastante tensos, ávidos, aburridos, odiosos. ¿Sí? Todos pasamos por lo mismo. Bien. Y vamos a tratar de, más bien, entenderla y usarla. Comencemos por lo siguiente en los últimos diez minutos que tenemos en día de hoy. Voy a esto. Debemos comenzar con algunas afirmaciones postuladas. Casi como si fueran dogmas. Digo, casi. Pero más bien tenemos que estar ponernos de acuerdo para tratar de empezar a introducirlos y conocer el mundo. El mundo biológico. Usando las afirmaciones de la física. Esto que nos va a distinguir de esa, ya vimos de filosofía tal vez, o forma de conocimiento, que yo etiqueto como conocimiento mágico. Que se deriva de esas observaciones que habíamos en el reporto y en las indicaciones, en el que se había hablado de estos minutos. De cómo imaginábamos que era la naturaleza de nuestros ancestros. Imaginábamos que era la naturaleza. Todavía hoy en día algunos imaginan que es así. Pero bueno, problema de ellos. El problema será de nosotros si llevan a puestos de poder, tomando decisiones. Y ha sucedido. Hoy en día, creo que al menos 18 estados de la república mexicana, han modificado su constitución con base en pensamiento mágico. Lo que afecta a la vida de las personas, y principalmente de las mujeres. limita sus derechos. Las vuelve dependientes de la sociedad. Basados en creencias mágico-religiosas. Más que en explicaciones basadas en conocimiento. Usando las herramientas de la ciencia. Los métodos y las herramientas de la ciencia. Que la ciencia realmente es eso. Son un conjunto de métodos y herramientas organizados aquí arriba. Es una forma de pensar. Que puede y debe ser puesta a frente. Y para eso debemos empezar a ponernos de acuerdo. Debemos conocer... Queremos conocer el mundo. Aún hace 20 mil años, siguiendo las mamadas, deberíamos ver. Oye, ¿qué crees? ¿Alcanzaremos al mamón? No sé. ¿Qué necesitamos saber? La distancia. Entonces, hay lo que llamamos unidades planetales. La primera, indispensable, es la llamada distancia. O longitud. N de longitud. N de longitud. Bien. Unidad o variable, porque puede cambiar la distancia entre mis pies. La longitud que separa a mis pies. Bien. Pero la debo poder determinar. Bien. Otra unidad fundamental es cómo vi que las estrellas cambiaban de posición. Porque lo veían en momentos distintos. ¿Cuál era la variable? El tiempo. La magnitud del tiempo es otra unidad fundamental. Y la tercera unidad fundamental, de hecho, estaría en la esencia de la definición de física, aún a principios del siglo XX, la que hemos tenido en el siglo XXIV. La cantidad de materia, que sería la masa, la magnitud de la masa. Bien. Bien. Todo esto debemos ser capaces de medirlo. De medirlo. Y voy a mostrarles una imagen. inter Ziu. Voy a mostrarles esto de aquí. Cerramos esta de acá. Me vengo para acá. Aquí está. Ok. Ehm. nos está acabando nos está acabando el vídeo y la triste pantalla que no se está acabando si trabajamos con con cariño ok bueno entonces tiempo y de hecho un problema ha sido poder medir las cosas medir la longitud que tan lejos están los mamuts medir el tiempo este es un vemos que el sol se mueve y parece que se mueve a lo largo del día por encima de lo que vamos a ver a celeste parece que se mueve parejito o sea, no hace primero esto y ya voy bien para acá parece que se mueve de manera aparentemente constante y de esa manera fue que los humanos pudieron hacer lo que se llama el reloj de sol es un reloj de sol tengo aquí varias tomas de este reloj de sol no sé si alguno lo conoce está en la telorco en lo que era en donde estaba construido el edificio en el reloj de sol ese que se cayó durante el siglo de los 185 y exactamente moría de mucha gente lo que se decidió fue no volver a construir ahí y se hizo un parque un jardín y se hizo un reloj de sol bueno, el problema de ese edificio es que se construyó en lo que ahora vemos que es una falla geológica pequeña pero importante este cuando la fusión estaba perfectamente bonito en este y vean lo que es de hecho ya está medio chueco el reloj en los años tan pasados porque esa falla está activa yo vivo cerca de ahí pues no vivo ahí cerca ahí, ahí no vivo un poco retirado la falla no afecta hasta donde yo vivo pero es un reloj de sol ahora puedo medir el tiempo y está usando el sol eso es ahí ven ahí es una botella con medio litro de agua con 500 mililitros de agua los medí con mi recipiente medidor aquí se ve la línea ven esta red por aquí es la línea por donde llega el agua a los 500 mililitros hay un problema cuando tratamos de medir la cantidad de materia no sé qué es el sol de la vida la metí al congelador después de que la llene la botella y de entrada vean qué pasó con ella se deformó aquí está recta a los costados y aquí tiene un chicote y no solamente eso vayan a hacerlo para allá alcancen a ver aquí el agua el límite del agua es sorprendente ¿verdad? pasenla rápido porque se va a derretir entonces me va a descomponer el asunto ok habría que entender por qué sucede eso ¿sí? déjenme ver déjenme ver el hecho es que medir medir es fundamental esta imagen de hecho es es un mapa es un mapa del océano pacífico hecho por los los pueblos que vivían en las islas de Micronesia y estas son distancias necesitas distancias entre islas distancias por medidas por tiempos curiosamente ¿bien? hay que medir usted es biólogo experimentales tienen que usar a veces ayuda para medir ¿bien? a ver usamos ayudas para poder ver cosas que son pequeñas pero necesitamos saber cómo se modifican para poder saber de qué tamaño es lo que estamos viendo aún usando instrumentos debemos poder medir es la parte más difícil de realmente el uso de la física bueno este tipo de embarcaciones son las que usaban para esos viajes esta es moderna en el siglo XX de hecho con esa es una maqueta de la nave real la nave auténtica no real porque fuera la realeza no auténtica que usó un noruego que atravesó el océano pacífico en una lanchita de palma ¿sí? torche de la nave debemos poder medir ¿bien? bueno aquí regresamos debemos poder eso es aristarco ¿cómo cómo midieron la Tierra? ¿cómo midieron el Universo? y no es realmente eso recuerden chicos siempre hay que anotar eso es ciencia eso es física siempre hay que medir y hay que anotar lo que hacemos porque las medidas de lo que hacemos y con esto a cabo pueden abarcar dimensiones muy grandes a ver si se escucha un poco más si no está en internet lo pueden encontrar ahí para que lo escuchen bien entonces básicamente eso es lo que vamos a estar viendo a lo largo del trimestre estos videos todos están en el canal de YouTube salvo este último que no es mío y como no tengo derechos no lo puedo poner pero lo pueden encontrar con ese título Powers of 10 en YouTube el próximo jueves vamos a seguir viendo esto cómo se relacionan y cómo de las unidades fundamentales llegamos a las unidades derivadas que nos ayudan a conocer cómo es la naturaleza y cómo son los seres vivos nos vemos el jueves me forqué 10 minutos que fue lo del video con las unidades que fue lo del video y qué tal que fue lo del video que fue lo del video